Confieso haber llorado muchas veces por un amor imposible Que nunca comprendió que todo lo que hice fue para que fuera feliz En mi loco afán de amarla mi mente se confundió toda Sus ojos eran mi encanto, sus labios eran mi pasión Cada noche era una ilusión perdida Sus escapadas nocturnas anunciaban un triste final para mí Sin embargo en mi delirio existía una remota esperanza De que mi hembra olvidara sus placeres escondidas Mas todo fue inútil hasta mis lágrimas quedaron perplejas por su ingratitud Lloré de dolor e impotencia Por no lograr cambiar su modo de pensar Porque su única idea era vivir rodeada de joyas Y un amor en cada puerto Meses después mi madre se me acercó y me dijo Hijo, hoy es la boda del gran amor de tu vida Espero que ahora olvides para siempre A ese falso querer Qué tristeza sentí mi alma Al ver morir mi sueño de amor Lentamente Me acerqué a la imagen del Redentor Y supliqué haciendo una oración A la mujer que amé Con todo mi corazón